Este, pero la entrevista de Cristian de la Fuente y Pablo Montero, que se andaban, alguien dijo que se había agarrado golpes, Montero con Cristian de la Fuente, ¿no? Por el amor de Candela. De la española Candela Marques, adelante. ¿Dónde está mi odio? Ah, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! Estaba hablando con Pablo y se metió en medio de mí, siempre robando cámara. Sí, mira, mira, le dejé morado el ojo, el mexabundiense. ¿Estamos? Ah, ¿no sabes? No. Gracias. Oye, pero, un besito. No, no, hablando súper en serio. Ustedes tienen un poder increíble. No, hablando súper en serio. Y hay un dicho que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Y uno puede decir, por ejemplo, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Fuentes me dijeron que tú eras ladrón. Y lo dije. Y después, esta persona lo repica, esta persona lo repica. Y, brother, quedaste como ladrón. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces fuentes, a menos que seas de la fuente, la fuente muchas veces, no, no, estamos muy entretenidos. Un segundo, estamos muy entretenidos. Tranquilo. Porque después dicen que no queremos y las queremos mucho, pero, no, de verdad, de repente viene esa responsabilidad de decir algo que se malinterpreta, o sea, cosas que, Pablo es uno de los actores más responsables. Bueno, es que no sabemos qué pasó. Yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que pasó con Jorge. Yo siempre lo, yo lo quiero mucho, lo quiero mucho, lo queremos mucho. Y no sé lo que pasó, porque siempre hay dos versiones en la moneda. O sea, si alguien lo jala y él reacciona también, para que te pongas a jalar a la agenda. Y yo siempre también lo voy a defender, porque nos tenemos mucho cariño. Bueno, mi gran amor es Victoria. Pero no quiere conmigo. Pero no quiere conmigo. Pero es como eres. O sea, si para inventar cosas, brother, podemos inventar lo que queramos. Y la idea... Sherlyn. Ya llegó Sherlyn. No, a mi novia es Sherlyn. Mi novia es Sherlyn. Y por eso, aquí siempre estamos. Mi novia es Sherlyn. Mi novia es Sherlyn. Ahí está, mi chaparrita. Yo la amo, es mi amiga, la amo desde hace mucho. Entonces, para que siga el chisme, la mía también. Para que así nos peleemos a una. Sí, va. ¿Dónde está bien el dios? Ah, ¿verdad? Así las cosas. O sea, no pasó nada. De ellos dicen que no. Y yo me fui a cena con ellos. Ahí a un restaurante cercano, de carnes. Y este... Y estaba Montero y Cristian de la Fuente. O sea, ¿cuál es el ancho de una mesa? 80 centímetros. Ajá, sí. Así estaba en 80 centímetros. Aquí está. Mira, de izquierda a derecha. El señor de la izquierda es un abogado muy importante, que es el director, es el jefe de todos los jueces de la Secretaría de Laborales de México. Luego el señor Cristian de la Fuente. Luego sigo yo. Luego el maestro Sebastián, el gran escultor mexicano. Luego el que sigue es... Es Jorge Pardo, que es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después Omar Suárez, el productor. Y después Pablo Montero. Ok. Y este... Todos fuimos invitados por la licenciada Mariana Gutiérrez a cenar. Y la realidad, Gustavo, es que si hay alguien que no sabe fingir, es Pablo Montero, ¿no? Entonces si hubiera existido este encontronazo que hay, no se hubiera prestado para esto Pablo Montero. O sea, para ir a cenar como si nada con Cristian de la Fuente... No, llegaron juntos y todo. Exacto. Y entonces... Y Candela Marquez lo que dijo en la mañana es que sí deja la obra, pero que pasó algo, pero no dijo que no. O sea, dio a entender que sí hubo algo, pero no de ese tipo de encontronazos por ella, ni por amor, ni nada de eso. Pues dice que no. No hubo ese encontronazo, pero sale de la obra porque hubo cosas que no le gustaron. Así lo dio a entender. Sí, 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 sí. Pero no tuvo nada que ver con este encontronazo que dicen hubo con Cristian y Pablo Montero. Entonces, pues eso fue una mentira. A ver. Porque después hasta estuvieron juntos.